La situación nos lleva a muchas veces, y sobre todo con los medios que tenemos hoy, a la confusión de la gente, muchas veces hasta la desesperación de las situaciones que suceden. Pero bueno, estamos, como dije desde un comienzo, estamos trabajando con el gobierno nacional, el gobierno provincial, el hospital de Río Cuarto, y nosotros en esto que es la emergencia sanitaria. Así que estamos en una situación del proceso del virus, que bueno, como todos sabemos, esto es para un tiempo largo, recién comienza, y bueno, pero tenemos que estar con la tranquilidad de ir haciendo e informando todas las situaciones con informes oficiales en cuanto está la situación tanto en la provincia y también en el municipio, ¿no? Cuando hay alguna inquietud, alguna duda en cuanto a alguna persona, como hablamos la semana anterior, que ha venido desde afuera, ¿qué debe hacer la gente? ¿Llamar al municipio? ¿Llamar a la municipalidad? ¿Qué debe hacer? Automáticamente, desde un primer momento, estuvo visitado el protocolo de epidemiología, donde la persona que venía del extranjero era el seguimiento, el proceso desde inmigraciones, y luego lo hacía epidemiología de la ciudad de Río Cuarto, del hospital de Río Cuarto. Hoy pueden estar más, si alguien conoce alguna persona que ha salido, hoy los están llamando días por medio, les están informando en la situación de que están, si tienen algún síntoma. Se ha venido trabajando coordinadamente y también, hay que decirlo, con una organización tanto de la provincia como del hospital de Río Cuarto, muy bien, ¿no? Roberto, te tengo que preguntar, porque acaba de enviar la municipalidad un comunicado, haciendo una especie de aclaración por un matrimonio de la localidad, que no es necesario especificar el apellido. ¿Cómo ha sido la situación? Yo te llamé justamente el día martes, para preguntarte, el día miércoles creo que fue, que te llamé para preguntarte cómo era, porque había llegado oídos nuestros. ¿Cómo vos podés explicar un poco la situación de esta gente? ¿Cómo está? ¿Dónde están? Bueno, como todos saben, no se puede dar información oficial en cuanto a nombre de personas, hay que salvaguardar por empezar la persona, pero también sabemos que están en boca de todo y hoy en este momento en toda la ciudad. Pero sí que se hizo el proceso como correspondía. En cuanto a esa persona llegó del extranjero, automáticamente todos los mecanismos de protocolo de epidemiología en la actuación desde Buenos Aires, Córdoba y luego el paso por Río Cuarto y automáticamente en eso queda cargo el hospital de Río Cuarto en conjunto con la policía para estar informando en la situación de dichas personas. Así que bueno, ese protocolo activado, perdón, ese protocolo activado y se fue haciendo como correspondía desde el hospital de Río Cuarto con dos doctores, la doctora de epidemiología Valeria Lanís y la doctora Ana María Morales, el seguimiento y en conjunto con el hospital, con la doctora de Sonia Longo. Ese protocolo fue seguido desde Río Cuarto, automáticamente nosotros cuando empieza Río Cuarto quedamos fuera, simplemente comunicación de un médico y bueno, decide Río Cuarto de que fueran en viaje personal en su auto particular porque no teníamos ni que mover ambulancia hacia la ciudad de Río Cuarto para hacer el protocolo como corresponde. Así que bueno, eso es lo que nosotros sabemos, estamos en contacto, no tenemos novedades y como está puesto en el informe, en el comunicado de hoy, así que no tenemos todavía ninguna novedad. Eso está en proceso, como corresponde, así que bueno, estamos esperando. Dos últimas preguntas, Roberto, y abuso de tu bondad. ¿Es oficial de que uno de ellos, una vez que regresó a la localidad de Maquina, anduvo por distintos comercios en la localidad, inclusive hablan de que estuvo en zona de banco? ¿Es así? ¿No es así? Mira, esa información nosotros la tenemos también desde la calle y, pero a su vez hay una denuncia de un comerciante en donde lo ven y bueno, y automáticamente empieza a trabajar y operar la policía. Donde es informado, donde es notificado y la persona automáticamente se queda en su casa porque estaba, digamos, en esto notificado por la policía desde allá. La última pregunta, Roberto, como jefe del pueblo, le podemos llevar tranquilidad a la gente que ante alguna consulta o de alguien que se sepa que haya llegado del exterior o que tenga algún síntoma. ¿El municipio actúa junto al hospital de aquí o al hospital de Río Cuarto rápidamente? ¿Les llevamos a tranquilidad a la gente? Sí, sí, porque estamos trabajando desde un primer momento con el hospital de Río Cuarto. Se ha hecho el seguimiento con todas las personas que han viajado y han vuelto del exterior y todas están haciendo de cuarentena. Y permanentemente están llamando desde el hospital de Río Cuarto y de epidemiología el seguimiento y también de inmigraciones. Los están llamando las personas, contratándome a que estén en su domicilio. Si hay una situación de que no responden el teléfono, es comunicada a la policía y la policía se llega al domicilio para confirmar si están o no. Roberto, sí. Así que, bueno, esta tranquilidad de que el proceso de comunicación, el proceso operativo del protocolo de epidemiología está trabajando y trabajando bien. Roberto, como siempre, muchísimas gracias. Estamos al aguerdo de más comunicados. Ojalá esto mejore. Teniendo en cuenta que tenemos un fin de semana por delante, que el martes va a ser feriado, que la administración pública el lunes va a ser también feriado. Así que seguramente de no mediar algo hablaremos la semana que viene. Todo el equipo sigue trabajando. Todo el equipo en esto es de esta emergencia. Estamos permanentemente en sus áreas y en el municipio. Y, bueno, estamos cualquier cosa que necesiten saber. Estamos con los teléfonos abiertos. Y, bueno, como siempre digo, ustedes son los que informan. Y tenemos que manejarnos con la información oficial para que toda la gente esté tranquila y que no haya ninguna situación de estos que muchas veces vemos en las redes, que empiezan a pasar audios o a pasar mensajes que no son los que corresponden. Y no son los que realmente dan tranquilidad a la gente. Al contrario, los empiezan a poner en una situación de desesperación, en una situación de nerviosismo que no nos hace bien. Y hay que tratar de estar tranquilo. Hay que tratar de esto, llevarlo con la tranquilidad hacia todos para que todos podamos hacer las cosas como corresponde. Quedarnos adentro a hacer todos los sistemas de salud para que esto corra. Que esto sea así o así, el virus no nos entra y no nos penetra a nosotros. Así que, bueno, estamos trabajando para eso. Y vamos a seguir estando de esta forma trabajando para toda la comodidad.